Yo soy un defensor de las PASO, en términos generales, creo que fue un avance, creo que si no estaríamos todavía con que la selección de candidatos tiene en manos de tres o cuatro dirigentes políticos de cada uno de los partidos. Hoy, las PASO democratiza la selección de candidatos, participa el conjunto de la sociedad. Así que esa es mi mirada, digamos. Ahora bien, entiendo yo claramente que estamos en una situación excepcional, que la cuestión de la pandemia es una cuestión que hay que tener en cuenta y que eso puede llegar a producir modificaciones. Creo que lo que se está hablando hoy en el Congreso es de postergarlas, de que en lugar de agosto sean en septiembre y que las elecciones generales en lugar de octubre sean de noviembre. Seguramente, si se hace algo, tendrá que hacerse por consenso, que es creo que la única manera como para lograr una modificación del sistema electoral.